Para conocer nuestra región, estoy en San Pablo, Coapa, del municipio de Naulínco. Un pueblo lleno de tradiciones y muy antiguo, y pues su fiesta patronal se celebra el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. Esta imagen, que está hoy en la casa de la familia Hernández Hernández, es la imagen antigua de San Pablo, la primera que veneraban, que en su peana, pues dice que es de finales del 1800. Hasta dice quiénes la mandaron a hacer, y pues es muy interesante y muy bonita esta imagen. Ya con los años tienen otra imagen un poco más grande, que es la que está en el altar principal de la iglesia de San Pablo. Entonces, le hacen una novena, ¿verdad? Sí. Y me comentan que, pues está todo el día, desde las ocho de la mañana, pues en la casa de la familia, en uno de los nueve, lo dividen en barrios de todo el pueblo, y va todo el pueblo a diferentes barrios, y en una casa, pues lo reciben. Y entonces a las ocho de la noche es la misa, y luego una pequeña procesión por todo el barrio, ¿verdad? Porque va a San Pablo a bendecir a todos los habitantes del barrio. Es la tradición. Este año es diferente, ¿verdad? Con más precauciones y todo, porque... Bueno, de hecho, este año es el primer año que hacen novenas. Bueno, se han hecho novenas, pero es la primera vez que se está haciendo así. Ah, mira, diferente también, ¿no? Y es cuando más necesitamos encomendarnos a nuestras imágenes, a nuestros santos, ¿verdad? Para que nos proteja y nos cuide en esos momentos tan difíciles que está pasando el mundo, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Voy para la iglesia. Pues ya en el atrio de la iglesia, esta noche del 19 de enero, en esta novena en honor de San Pablo. Bueno, qué bonita iglesia. Ahorita noche de invierno, con neblina. Y pues voy para el interior de la iglesia, para que veamos la imagen que veneran de San Pablo. Una imagen muy bonita, tomada, que está en el centro del altar principal. San Pablo Copan, en un momento fue municipio, y que en el 892 se anexa al municipio de Naurinco. Pues siempre tiene esta ubicación, el altar, esta ubicación de los santos, este altar principal, pues, Padre Jesús del Consuelo, en una vitrina hasta arriba. Esta imagen tan venerada y tan milagrosa aquí, a sus pies, está esta imagen de San Pablo, que es muy bonita, muy muy bonita, pequeña, policromada. Y a los lados está, pues, la Virgen María, por la fiesta que le hacen en septiembre, y del otro lado, Santa María Magdalena. Entonces aquí está, esta imagen de San Pablo. En un pueblo, en un pueblo lleno de tradiciones, y que tiene cuatro fiestas religiosas, como se las acabo de mencionar. Quiero verlo un poco más cerca, para que tengan esta impresión tan bonita, de esta imagen de San Pablo. En este pueblo, en este pueblo lleno de tradiciones, para conociendo nuestra región, desde este pueblo tan bonito, antiguo y hospitalario. Bendiciones.